¿Qué tal gente? Soy Santi Lesmes y quiero pedirles un favor. Mira, cuando vengáis a Gamarra y lleguéis, os tenéis que meter en vuestro celular en Facebook. De ahí tenéis que darle clic a donde pone Estoy aquí. Y cuando te salga la ubicación, busca Gamarra Fashion City y tienes que darle check para que todo el mundo sepa que estás en este espectacular destino turístico. Ya saben, busca en tus redes sociales, clic en Gamarra Fashion City y ayudarás a que muchísima gente pueda conocer Gamarra como destino turístico de tiendas. Te lo dice tu amigo Santi Lesmes. Te mando un beso.